contactar remotamente a una de las mujeres más maravillosas que yo he conocido a través de la televisión en su rol personal y también en su rol maternal, porque tiene tres princesas que yo adoro y viene en camino un príncipe que yo también estoy esperando con el corazón abierto, mi Mari Godoy, que la adoro, que también está ahí, Mari. Hola, Mari. A ver. Veo, pero los escucho a todos, saludo a las bulitas, a todos los que hay en el estudio. Hola, Mari querida. Porque no los puedo ver, porque no sé por qué no me aparecen. Tú sabes lo que yo te quiero a ti, a Fispe, contigo hasta la muerte, lo que tú quieras. Oye, ya todo el equipo, que me encantan todas las bulitas, la auto, besitos gigantes para todos, ¿quién más hay? Es pura esposa de mujeres, hay hombres. Sí, nos tomamos el programa nosotros, ¿no? Los mandamos a descansar a los hombres. Tú sabes, Mari, tú sabes. Mari, ¿cómo enfrentas este Día de la Madre, que quizás no vas a poder saludar a tu mamá? Sí, pobre mi mamá, me da un poco pena, porque es un poco injusto para ella, porque las mamás, no es que queden en un segundo plano, pero cuando uno es mamá, está focalizado en los hijos de uno. Yo tengo, como la Fispe dice, tres hijas chiquititas, el varón. El varón, esperando al rey. El otro varón que está aquí, acompañándome. Entonces, como que claro, uno está feliz de poder tener a las hijas con uno, pero para las mamás también, pues ellas echan de menos. Mi mamá vive en la playa, mi mamá vive en Maitencillo. Entonces, tampoco uno como que puede ir a hacer las hijas con uno por fuera. ¿Y cómo lo van a hacer, Mari? ¿Una videollamada? ¿Una carta? Videollamada, sí, sí, videollamada, porque me da pena, está triste. Si he hablado con ella, me dice que se siente sola. Es más duro, pues cuando ya se han ido todos los hijos de la casa, se siente sola. A mí me dice harto que se siente muy sola. Vive con mi abuelita, que tiene 94 años. Pero claro, pero también le da miedo, porque dice mantener la estancia y obviamente mi abuelita ya está más postrada. Mira, Mari. Mari, pero te queremos mostrar algo. Eso, te tenemos una sorpresa. Otra gran madraza que yo también adoro mucho. Mira, mira este video. Ya ven. Hola, hermanita linda, maravillosa, hermosa. ¿Cómo estás? No quería dejar pasar esta oportunidad para felicitarte por la maravillosa mamá que eres. Gracias a ti y tus hijas ven un mundo generoso, amoroso y por sobre todo empático. Te quiero mucho. ¡Qué lindo! Mari, no sé si escuchaste, pero era un saludo de tu hermana Carmela, que es lo máximo. Y que yo sé que ustedes son muy unidas y quisimos aquí remotamente unir ese amor para todo Chile también, porque creo que las dos son tremendas madres. Yo sé cómo eres tú de profesional, de aperrada, de trabajadora y de querendona de tus princesas. Sí, ay, mira, adoro a mi hermana. Alcancé a escuchar hola, hermanita linda. No pude escuchar más. Después te lo mandamos. Eso. Te lo mandamos por WhatsApp. Yunta y Julita, ella es una mamá maravillosa, que ustedes tienen algo muy en común. Sí, con la Carmela. Bueno, tú sabes que yo siempre a ti te he querido y he enganchado contigo como de química. Pero mi hermana tiene, me ha dejado, que tiene síndrome de Down y... Y es maravilloso. Es maravilloso, mi Balti. Pero obviamente mi hermana se enteró en el parto, o sea, a las seis horas después, y obviamente que es un camino nuevo y ahora con el COVID-19 esto es un tema también, porque, claro, porque no hay mucho estudio, no se sabe, pero sí sabemos que cuando se congestionan es más difícil. Es de riesgo. Ahí también ustedes juegan un rol de mamás maravillosas, de cómo los ayudan, de cómo los estimulan, de yo admiro profundamente, porque también hay una cosa, son hijos maravillosos y yo adoro al Balti, pero obviamente que también hay una preocupación mayor, sobre todo cuando una enfermedad es como esta. Lo que pasa es que uno al principio le tiene miedo a lo desconocido y la Carmela le va a pasar, pero después finalmente te das cuenta que lo que uno le enseña a ellos es una décima parte de lo que ellos te enseñan a ti todos los días de tu vida. Finalmente cualquiera de nuestros hijos son lo mejor que nos puede haber pasado. Si yo repitiera mi historia, la repitería textual. Es la gracia de ser mamá, o sea, cuando uno es madre se da cuenta de lo que significa realmente. Y que uno no cambiaría nada. Nada, absolutamente nada. Mari, querida, te mando un beso gigante. Esperamos al príncipe pronto a ella. Ahí está. Ahí está su esplendor. Ahí está el príncipe. Besos, Mari. Besos para mi hija, querida, para mi hija, querida, para todos. Te quiero, te adoro. Besos a mis princesas, dile que las amo, le tengo los lápices, todo listo. Se los llevo. Besite, mucha suerte en este cambio de horario. Gracias, Peñesa. Besos. Que le vaya espectacular. Cuídense. Muchas gracias. La Mari, que es una tremenda mujer, no es la única que tenemos remotamente invitada hoy. Hay otra gran amiga que tiene un testimonio que me encanta porque ella tiene a su mamita de 85 años, a su hijo mayor, que tampoco lo va a poder ver. Maca Tondró, ¿estás ahí? Aquí estoy. Hola, Maca. Aquí estamos con la Connie, la Bárbara y la Julita. Hola, Maca. Hola, Julita. ¿Cómo estás, Macita? Tantos días sin verte, tanto tiempo. Tantos días sin ver. Mira, estoy con una de mis hijas chicas. ¡Ah! Cosita. Todo el día en brazo. No, ella no puedo, con ella no puedo negociar, con la Celeste sí, con ella no. Oye, Maca, y es divertido porque tú vives la maternidad de distintas formas, porque tú tienes un hijo grande ya que es prácticamente, ¿cuánto hay? 26, 26, 26, 25, 25 y otro. No me la hagan crecer todavía. 25 y otro que es más chiquitito, una niñita. La Celeste de 6 años. La Celeste de 6 años, me acuerdo que estuvimos embarazadas juntas. Y la Martínez 19, sí. Y la Martínez 19. Sí, sí, sí. Sí, entonces, ¿y cómo es eso de la maternidad así como en dos etapas tan distintas de la vida? Uf, uno piensa que cuando ya tenía una 25 la tenía hecha. Y los que vengan para abajo van a ser todos fáciles. No. Cada uno de los niños son distintos con sus historias, con su mundo interno. Sobre todo las mujeres, porque aparte mi primer hijo fue hombre, fue hombre. Que son fáciles, le ponía una pelota, un preguestecho y un buzo y está ahí listo. Así es. La mujer... Es verdad. No me comprendes, no me quieres, que el mundo está en contra mí. Entonces, ya me pasó con la 19, que ahora no llamo increíble, me pasó una etapa complicada y ahora me viene con la Celeste. Entonces, uf, somos unas santas. Maca, y que tengo entendido que no vas a poder compartir el domingo con tu hijo mayor, ¿no? Él está viviendo aparte ahora. Sí, estamos viendo qué hacer. Han habido etapas que no nos hemos visto, porque aparte el abuelo de su pareja, de su corona, que vive junto, más encima tiene cáncer, es viejito y viene muchas veces a Santiago a hacerse los tratamientos. Entonces, no podemos arriesgarnos de contagiar a ellos por un tema lógico. Claro. Perdona, hace unos días atrás lo vi, por suerte. Para mí fue fuertísimo, porque yo soy mamá súper aprensiva. Entonces, me costó estar tanto tiempo lejos de él. Y cuando lo vi, al principio así tratando de no abrazarlo. Y con su mayoría, al final le dije, ¿sabes qué más? Tú estás ahí encerrado. Yo también, nada, nos abrazamos y ya. Oye, pero tu hijo precioso no quiso faltar este encuentro virtual. Mira, mira este video. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Quería desearte un muy feliz Día de la Madre, un día distinto, un día alejados. Pero quiero que sepas que eres la mejor mamá que podías tener, que te quiero mucho, que estoy muy agradecido por todo lo que haces por mí en el día a día. Y ya pasará todo esto para volver a encontrarnos, volver a compartir como antes, y abrazarnos y regalonear como siempre. Te quiero mucho, cuídense todos y feliz Día de la Madre. ¡Qué lindo! ¡Está lindo, Jan Piero, Maga! ¡Mamá, que te emocionaste! ¡Está precioso, Jan Piero! ¡Cómo crecen esos niños! ¡Oye, qué milagro! ¿Por qué? ¡Qué milagro que ella quería hablar, porque no le gusta! No le gusta, así que con ustedes fue, pero así... ¡Lola Chile, que nosotros somos un programa muy fuerte, muy potente aquí! ¡Oye, Maga! No, se pasaron, sí, por difícil. ¿Y tú te estás preparando también para ver cómo los hace con tu mamita, que tengo entendido que tiene 85 años ya, ¿no es cierto? ¿Cómo lo van a hacer el domingo? Sí, escucha, mi mamá vive sola. Ha sido súper difícil. Yo la vi recién hace unos días atrás, un ratito muy cortito, muy cortito, porque no queríamos arriesgarnos. Entonces, lo que estamos haciendo es yo tratar de estar por lo menos 14 días sin salir antes de que nos encontremos, y que ella también esté sin vernos, o sea, sin salir, perdón, para poder vernos. Si no, no sé, mis hermanos tienen que seguir trabajando fuera, por lo tanto, para ellos yo creo que no van a poder ir. Y mi mamá de verdad es una persona que aparte sufre depresión, se la ha hecho súper difícil, lo que se ha hablado en muchas partes. Más que la misma enfermedad, el perder el trabajo, el estar con depresión. Ahí se nos perdimos. Lo peor que el virus. Maka, tenemos problemas de conexión, lamentablemente, te quedaste ahí como congelada. Perdón, aquí estoy. Ahí está, ahí sí. Le mandamos un beso gigante a ti, gracias por haber conversado con nosotros. Sabemos que lo que estás viviendo tú con tu mamá, lo estamos viviendo muchas. Lamentablemente son personas de la tercera edad, y la verdad es que yo no me perdonaría jamás que algo le pasase. Entonces, es súper complicado, uno quiere abrazarlo, ir a verlo y todo, pero una situación bien compleja. Te mandamos un beso gigante, gracias por estar acá con nosotros. Gracias, Maquita, un beso gigante, un abrazo virtual. Gracias, también queremos agradecer a Bárbara por todos los consejos, por sacar lo que te sentimos adentro y verbalizarlo. Gracias. Feliz que vengas otra vez, de verdad, porque nos ayudan muchísimo a enfrentar situaciones muy complejas y qué decir de nuestra fin. Solo reiterar el concurso, Julita, rapidito, comenten en la última publicación de mi Instagram, porque de aquí a mañana vamos a avisar quiénes se llevan estos 10 packs maravillosos de Farmacia Cruz Verde que están ahí en pantalla. Esto es buenísimo, grandes pifes, gracias por estar con nosotros.